Allí la va rebotando Pavón, se viene el chileno y después en salida se confió, mete centro no puede mercado ahí está Carrillo, viene para Pablo Pérez atención, Pérez que va ahí está, lo tiene ¡Ah! ¡Cristaldo! ¡Gol! ¡De boca! Lo hizo Cristaldo insisto, impecable Pablo Pérez hasta ahora Boca 1, River 0 ¡Cristaldo lo hizo! Una jugada genial de Pérez que ya estaba mostrando destellos de un jugador que piensa mucho, mucho mucho, mucho, mucho de aire a que el pase en los comienzos del partido retándolo a Pavón alguien que tiene el tiempo para pensar ¿sí? y ahora armando una jugada magistral para que Cristaldo convierta en un partido en el que Boca es más que River en el que River está presionado y desorientado fue en salida bien en el pase en el pase al ataque y también en el armado de la jugada Carrizo que se complementa Pérez que va a participar aquí pasa y que bien la toca para dentro Cristaldo le da como viene lo sorprende al arquero gran jugada de Boca que arranca por la derecha con buen salida buen pase y termina por y termina por